La Agencia Estatal de Vivienda, desde el momento en que se han empezado a suscitar estos eventos naturales, ya ha venido haciendo el relevamiento donde ha sido posible hacerlo. Tenemos nosotros reportados 59 viviendas que han sido destruidas, de acuerdo al reporte del BIDESI. El Gobierno Nacional destinó en primera instancia 70 millones de bolivianos para hacer la reposición de las viviendas destruidas por las lluvias. Piden a los municipios de las zonas afectadas identificar a aquellas familias que necesitan apoyo estatal. A las ETAS que vayan preparando los requisitos que exige la agencia. Primero, declaratoria de emergencia. Tiene que haber la declaratoria de emergencia. Segundo, ya tienen que prever el terreno. El terreno en un lugar que tenga certificación o estudio de suelo. Y tercero, identificar a los postulantes que han perdido la vivienda. Las intensas lluvias que cayeron en el país provocaron inundaciones, deslizamientos y riadas que afectaron a 20 municipios. 12 de ellos se declararon en desastre y otros 8 en emergencia. La Agencia Estatal de Vivienda, en cuanto haya condiciones, va a empezar la ejecución de las viviendas, a la reposición de las viviendas. En esta etapa estamos en la etapa de gestión, coordinando con las ETAS para garantizar la gestión de los proyectos. Como agencia hemos presupuestado 70 millones de bolivianos inicialmente. Importante mencionar que se tiene el reporte de 1.673 familias damnificadas y otras 4.336 familias afectadas. 59 viviendas destruidas. Y hay información que no está reportada. En el caso de Lagunillas no es tal situación. Hay viviendas anegadas, que no es lo mismo que destruidas. Pero hay otros municipios donde sí se reportan viviendas anegadas, pero también hay destruidas. Esta información todavía es preliminar y más aún los sucesos que han pasado en Caranavi no están actualizados. Asimismo se dio a conocer que seis municipios del apartamento de La Paz registraron varias emergencias. En Caranavi se produjo el desliciamiento en el Puente Armas, donde varios vehículos fueron sepultados.